Mediante un convenio de cooperación entre la Alcaldía de Gotera y la Universidad Gerardo Barrio de San Miguel, se realizó una campaña de asesoría jurídica. Yo soy abogado, soy el asesor jurídico del Centro de Práctica de la Universidad Gerardo Barrio y hoy estamos acá en el departamento de Morazán, específicamente en Gotera, para poder brindar asesoría legal, gratuita, jurídica a todas las personas que lo necesiten. La campaña se realizó para colaborar con los habitantes de escasos recursos económicos de San Francisco Gotera para ayudarles en dificultades varias que requieran de abogado. En el área de proyección social tenemos un proyecto, el cual es ayudar a las personas de escasos recursos económicos que no pueden tener la asistencia legal de un abogado, en el sentido de que tengan algún problema jurídico. Entonces, salimos a los lugares que hemos identificado con mayores necesidades en cuanto a la asistencia legal y realizamos esta feria para que ellos puedan conocer y tener de parte de los asesores de la Universidad Gerardo Barrio lo que es una respuesta a su problema. Los problemas se presentan cuando menos se esperan y muchos requieren de la intervención de profesionales del derecho. Por eso es que la Universidad y la Alcaldía unen esfuerzos. Muy contentos, muy complacidos porque muchos ciudadanos pudieron hacer uso de ese tipo de apoyo. Estamos coordinando con ellos la firma de un convenio y programar para el próximo año varias actividades acá en el municipio y nosotros acá hacer coordinaciones con otras entidades gubernamentales para poder apoyar a la gente que tenga problemas legales de diferentes naturalezas. Los habitantes de Gotera llegaron a pasar la consulta sobre diferentes problemas. Ahora ya cuentan con el apoyo jurídico mediante el convenio entre las instituciones. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.